Que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer, papi, que le voy a hacer Y si no siente nada esta noche le he indicado Pa' que haga lo que sea como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido y sé que tanto te gustaba Pa' que cuando te enfrentes me lo digas en la cara Que ella no siente nada, 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 nada